Cada minuto es el otro Ya no le busques Ya estás en rock and roll Tu espacio musical Cuando el tecolote cante Viajaremos juntos a lugares insólitos En las alas de la percepción Con la sombra del aliado Has cruzado el umbral Estás en la guarida del Nahual No sé qué quieres de mí Pero no vas a volver a jugar conmigo No puedes probar y después tirar No soy una emulación de tus objetivos No soy tu experimento La prueba para tus fines propios No soy tu experimento No es mi problema, tu indecisión No soy tu experimento La prueba para tus fines propios No soy tu experimento No es mi problema, tu indecisión No es mi problema, tu indecisión No sé qué quieres de mí Pero no vas a volver a jugar conmigo No puedes probar y después tirar No soy una emulación de tus objetivos No soy tu experimento La prueba para tus fines propios No soy tu experimento No soy tu experimento No es mi problema, tu indecisión No soy tu experimento La prueba para tus fines propios No soy tu experimento No es mi problema, tu indecisión Música Algún día comprenderás que un corazón no se puede gobernar Poco a poco cuenta te darás que somos muchos más Algún día comprenderás que un corazón no se puede gobernar Poco a poco cuenta te darás que somos muchos más No soy tu experimento, la prueba para tus fines propios No soy tu experimento, no es mi problema tu indecisión No soy tu experimento, la prueba para tus fines propios No soy tu experimento, no es mi problema tu indecisión No soy tu experimento, la prueba para tus fines propios Bien amigos, seguimos con ustedes aquí en la transmisión de Rocán Rolario Y bueno, estamos con Charly Güemes Bienvenido Charly Muchas gracias Qué buena onda Y cuéntanos un poco de tu trabajo Cuándo empieza, cómo empieza, cómo es la onda con Charly Güemes Claro que sí Pues yo creo que tendría que empezar desde mi primer acercamiento a la música Creo que fue muy importante esa época Fue como a los 13 años más o menos Tenía mis bandas de punk Que ya no tenía nada que ver Pero eso fue como mi primer acercamiento Y de repente empecé a sacar canciones Pero no sabía nada de música Era como muy lírico todo Sacando letras Y después empecé a estudiar piano y canto En el Centro Modelense de las Artes Creo que ya ahí empezó así más en serio la cosa Y ya empecé a componer Pero ya sabía un poco de armonía Y de cosas esenciales Y de ahí salió un grupo de canciones Y dije, tengo que ya ponerle música Y dos compañeros que eran López y Rodrigo Se llaman Me ayudaron a ponerle música Entonces empezó como Charly Güemes y los androides Que era una mezcla bien rara Creo como de disco con medio jazz Hasta un poquito medio rock Y después ellos se fueron a Estados Unidos Y dije, no, pues ya Creo que ya tengo que intentarlo hacer yo mismo Porque pues como que me daba Ya había tenido como muchos grupos Desde la adolescencia Entonces como que me dio como un poco de flojera Volver a buscar músicos Y se estaba acomodando mucho el concepto Que estaba haciendo más electrónico Entonces dije, ¿por qué no lo hago yo solo En vivo con mis secuencias Y mis sintes y así, ¿no? Y así empezó a salir como esta idea de solista Y también coincidió con este cambio musical Que fue como un poco más de lo acústico A lo más electrónico Y creo que ahí es cuando ya Nace Charly Güemes La música electrónica tiene muchos ámbitos Y muchas variedades, ¿no? ¿Te consideras... Bueno, ¿te consideras que hay una escena en México De la música electrónica? Pues sí Pero creo que está un poco... Bueno, depende No es que como tú dices Es muy variada De electrónico podemos hablar Desde un DJ Hasta alguien que hace dance O sin pop O cosas así, ¿no? Pero yo creo que sí existe la escena Ajá Y está en desarrollo, ¿no? Hemos... Ah, por ahí está Creo que a nivel underground un poco Pero sí está ahí Tenemos que tener algunas estrencitas Algunas partes que están haciendo Cosas de... De música electrónica Sobre todo con letras, ¿no? Con letras bailables Que eso es, digamos Lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí Una onda más, este... Pendiente a lo pop Entre... Una cosa como para bailar, ¿no? Claro Sí, pues Creo que mi intención con esas canciones Era eso exactamente Poner a bailar a la música A la gente, perdón Con la música Pero sí hacerlos pensar De cierta manera Como que siempre hay algún tema ahí Importante en mis canciones No nada más Yo considero que no es un pop rosa No es un pop inocente Hablan como De ciertos temas medios densos A veces Que está pasando en el mundo O así Pero sí Tal vez un poco maquillado Con lo que es el pop Ajá Con la música Totalmente bailable, ¿no? Porque está interesante Saludos a Armando Ortiz A Norma Fuentes Y a toda la palomilla Que nos está acompañando Esta mañana Gracias Estamos con Charlie Güemes Y estamos hablando Esta música Sabrosa Pegajosa Que Da la oportunidad A los artistas independientes También de participar ¿No? Como que Hoy en día Todo lo que se está haciendo En el ámbito Digamos Del mainstream Es reggaetón Y no hay más nada ¿No? Ni siquiera el pop Que era Digamos Una de las concurrencias De este mainstream Pues tampoco ¿No? Se está haciendo Un poco independiente Y pop por otro lado Sí Se está haciendo Como hasta ¿Cómo decirlo? Subversivo Puede ser la palabra Por lo mismo Yo creo que el pop En realidad es como O sea Más que un género Es como un camaleón Que va mutando ¿No? Por ejemplo Vemos los años 60 Que eran estas baladitas Que imitaban al rock Un poco Pero eran muy dulces Muy rosas Ajá En los 70 La música disco Era el pop ¿No? Y yo siento que el pop Ahorita tal vez Es hasta el reggaetón Y lo que creíamos que era pop Ya está como Cándose un poco A lo vintage A lo viejo ¿No? Ajá Y este Y pues no sé Quizá de ese pop Mainstream Del que hablábamos antes Ya no es El dance pop Ya no es Las baladas Ya es un reggaetón Ajá Ya cambió la mano Y en ese sentido La propuesta De Charlie Wemmes ¿Hacia dónde va? Desde el pop Desde la música electrónica ¿Cuál sería la propuesta? Ajá Pues en este momento sí Ajá Así es como Por el concepto ¿No? Este disco se va a llamar Ciencia ficción Y habla mucho como de Cómo la tecnología Nos ha cambiado el ser humano Y lo que era Ciencia ficción En los 80s y 90s Ya no lo es ¿No? Así como que Yo pienso que toda Nuestra forma de pensar Nuestra relación con los demás Ha cambiado totalmente Con el celular Con las redes sociales Tanto bien como para mal Los dos polos Y en este momento Como que sí quería Como expresarme electrónicamente Porque era Parte del concepto ¿No? Pero yo creo que Va a ir cambiando También a veces Me harto mucho de De esto Y digo No Ya demasiada Demasiada Cosas sintéticas Necesito algo más Orgánico Y agarro mi piano Y empiezo a cantar Y también es necesario ¿No? También en mis shows En vivo Hay una parte que canto Como unas dos canciones A piano y voz Y así es como compongo En realidad Siempre que compongo Me siento en el piano Y empiezo a hacer armonías Con las melodías Y así Súper acústico Todo Y ya después En esta etapa Se llevó algo electrónico ¿No? Pero pues ya después No sé qué va a pasar O sea Que cosas pueden pasar Eres más pianista Eres más como instrumentista Total Estudié piano y canto Y siempre como que Armónica y melódicamente El piano está en mi mente ¿Qué te parece Si vamos a otra rola Este Y regresamos Estamos en directo Aquí en Rocanrolario Con Charlie Güemes Presentando Pues esta trilogía de videos ¿No? Este A ver qué le parece A la palomilla Regresamos No se vayan Esto es Rocanrolario No creo en ti No, nunca más Dejaste ir todo el amor No creo en tus palabras No, nunca más Toda la magia se desvaneció No creo en tus mentiras No, nunca más Eres vil y cruel No creo en nadie Que sea como tú No eres valiente Para amar Soy cualquier humano Para ti Dejaste ir todo el amor Soy cualquier humano Para ti Y me perdiste Entre la multitud Me perdiste No estoy para nadie 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 Para ti Me perdiste En el mundo Soy fortuna No es para ti Solo creí haber sido Alguien importante Para ti Ya no lo creo Pues todo cambió Ya no recuerdas Ni quién soy Pasa el tiempo Y todo se va Desvaneciendo Al final Estuvimos tan cerca Uno del otro Y ahora solo Soy un humano Más Soy cualquier humano Para ti Dejaste ir todo el amor Soy cualquier humano Para ti Y me perdiste Entre la multitud Me perdiste No estoy para nadie 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 Para ti Me perdiste En el mundo Soy fortuna No es para ti No es para nadie No es para nadie No es para nadie No es para nadie ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando Rocanrolario La guarida del Nahual Bien amigos Hemos en directo con Charlie Güemes Y bueno, estos videos Fueron grabados Están suaves Es una trilogía Y el primero Cuéntame un poquito El primero de experimento Pues experimento Fue un video súper sencillo Lo grabamos en la casa De un maestro que es fotógrafo De Cuernavaca Muy conocido por allá Que se llama Enrique Abatón Es un muy buen fotógrafo Ella me rentó su estudio unas horas Y literalmente estábamos en un fondo blanco Y la idea era esta De convertirte como en una especie de Pues igual como de robot Que te están manipulando las manos Quería como expresar eso Como a veces nos manipulan un poco Tanto socialmente Como personalmente Cuando en el amor Y el otro El de cualquier humano Que acabamos de ver Está grabado en una mina De Tesomple Que está en la carretera De Cuernavaca Capulco Hay como 15 minutos De Cuernavaca Y pues un conocido me dijo Oye esta mina Este no tiene Creo que no tiene dueño Porque nunca hay nadie Tal vez te dejan Y yo dije pues vamos Vamos a hacerlo Y estuvo curioso Lo de la coreografía Porque lo montaron La coreografía La montaron La mitad como unos chavos De Centro Molense De las Artes Más como de Baile contemporáneo Y los otros chavos Eran más de hip hop Literalmente Ya no me acuerdo Como los contacté Pero eran chavos Y que hacen hip hop En las calles Y en concursos Y así ¿no? Muy muy buenos Y se hizo ahí Como una mezcla rara ¿no? Que entre todos Pusieron la coreografía Entre todos ellos Una mezcla Y este Me hubiera gustado Que saliera más De la coreografía Pero ya Al final La edición Y eso ¿no? Por cuestiones técnicas Así no se pudo más Pero había una muy buena Mezcla entre lo que es El hip hop Y el baile contemporáneo Que chido Creo que era muy bien Para mi concepto La ciencia ficción ¿Qué te gusta Si hace ficción? Pues muchas cosas Creo ¿Qué lecturas? ¿Qué películas? ¿Qué autores? Pues por ejemplo Este video De cualquier humano Está muy influenciado Estéticamente En un mundo feliz De Aldo Huxley ¿Ves? Que describe el futuro Que todos nos vamos A vestir iguales Como Como que va a haber castas Y van a estar Como súper dominadas Súper controladas Y todos nos vamos A vestir igual ¿No? Y agarre Me va a hacer En esa estética También como Para decir que También habla De un rollo romántico De cuando Terminas Una relación O lo que sea Con alguien Muy importante Para ti Pero terminas mal O sea De haber sido La persona más Importante Para esa persona Tal vez O de las más importantes Y también para ti Termina siendo como Tal vez el único ser humano Que no le va a poder Adonar a esa persona ¿No? Y así lo experimenté Algunas veces Entonces fue como Sé cualquier humano Para ti ¿No? Pero lo relaciono También con Con el tema social De que a veces Como para ciertas No sé Corporaciones Para tal vez Hasta el gobierno Somos Cualquier humano No somos mucho ¿No? Me basé Estéticamente En Aldo Huxley Un poco ¿Y qué te gusta De lectores de esa reflexión? Pues me gusta Mucho Aldo Huxley También me gusta Mucho George Dick Philip Dick También el que escribió 1984 ¿Qué más? Pues creo que esos Son mis tres favoritos ¿No? Por ejemplo En qué sueñan Las ovejas eléctricas La base para Blade Runner La película de 1984 Todo eso como que Me inspiró muchísimo Tanto esas lecturas Es como el cine De los ochentas Noventas De ciencia ficción Que también hay mucho ¿No? Hay un montón de historias Totalmente Muchos cuentos Llevados a la cinema Totalmente Y súper basados En ellos Si lees Es el libro En qué sueñan Las ovejas eléctricas Pues ves que Un mundo feliz Todavía está el cine Que acaban de sacar Hace un año Por ejemplo Esta película ¿Cómo se llama? Ghost in the Shell Con esta Ánimo colorácturis Pero Súper inspirado Así Por lo que Las referencias Que hace Visuales Y todo Te das cuenta Que ahí sigue La influencia De esos datos Desde ya No sé Más de 50 años Tal vez Y la realidad Que nos ha No sé Alcanzado En el sentido Que por ejemplo Estas pantallas Con televisión Que salen En Blade Runner Que eran así Como un sueño En los ochentas Todavía las vemos En las calles ¿No? A lo mejor No así Todo tan sofisticado Como lo planean Pero algunas cosas Que se han cumplido Y forman parte De nuestra Vida cotidiana ¿No? Totalmente Y es loco Eso ¿No? Sí Pues sí Como tú dices Tal vez no tan Tan sofisticado Como las películas Tan limpio Pero sí están Muchas cosas ¿No? Que para Ni siquiera Tantos años O sea yo me acuerdo Que cuando era niño Veía a los Power Rangers Y que de cierta manera Puede ser un poco Ficción Y que se hablaban Como con unos celulares Y hacen como unas videollamadas ¿No? Y yo nací en los noventas Y para mí eso era como ¡Wow! Y eso ya no tiene nada De ciencia ficción Porque ya lo hacemos diario ¿No? Lo estamos haciendo en este momento Así es Y para un público Amplio Saludos a toda la palomilla Que nos ve A través de esta videollamada O no sé cómo Esta transmisión En directo Desde el Estudio 358 De la Ciudad de México Y estamos con Charlie Güemes Bueno De esta trilogía De estos tres videos Digamos Esas son tus primeras Trabajos Y el video El otro video El que falta Este De qué trata Y cuéntase un poquito De la grabación De este video Hay una llamada Telefónica ¿No? Sí Sí Este El próximo video Que vas a poner Pues Es como Se llama El baile del androide Es un nuevo sencillo Y Está muy Inspirado Como Como en esta Varias cosas Como en esta Etapa Que ya eres adulto Y estás intentando Ser adulto Y también como Un poco de la rutina Del mundo moderno Postmoderno Y está También muy inspirada En una En una Como experiencia que tuve Por ejemplo Yo estaba estudiando La carrera de música En Cuernavaca ¿No? Y este Ya llevaba muchos años Porque duraba mucho Y me harté Me salí Me necesitaba dinero Y me vine a la Ciudad de México Pero no me vine A En realidad A hacer música Me vine a trabajar Como En un call center Como De 10 horas Y Llegó un momento Que Me sentí muy frustrado Muy triste Y ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea Como que mi mundo cambió ¿No? Dije ¿Dónde está mi mundo? De la música De mis amigos De De este Pues no sé Como que Cambió 360 grados Mi vida En ese momento Y Me veía Decía Es que Me estoy haciendo Como muy Rígido ¿No? O sea De tener 10 horas De trabajo Regreso a A mi departamento Y no quiero hacer nada No quiero tocar En mi piano No quiero cantar Porque estaba exhausto Y poco a poco Me sentía como Que me estaba Alejando De lo que yo era Y Ahí se me ocurrió El baile del androide ¿No? Que dije Me estoy haciendo Como un robot Como un androide Y también Muchos compañeros Yo los veía Y como que No tenían Muchos Ambiciones Como que Solo iban a trabajar Y así ¿No? Como que Eso me inspiró Mucho Y dije Pues tengo que Hacer una canción ¿No? Y mi música Siempre está Como muy Lleva a la fantasía De cierta manera No me gusta decir No me gusta decir Las cosas Tan literales Tal vez es muy literal Pero no tanto No me gusta decir Como Ay Oye mi trabajo O algo así Que está chido también Pero me gusta Siempre llevarlo A una fantasía Tiene Y esta fantasía Fue el baile El androide Y fue un escape ¿No? Supongo De esas situaciones Que te colocaban En una circunstancia Que no Que no tienen los músicos O a lo mejor se lo tienen Pero bueno La parte artística Siempre es Un escape Totalmente La manera De sacar Todas esas Circunstancias ¿No? Si Si fue un escape Totalmente Porque dije ¿Cómo puedo llevar esto A una canción? Tengo que plasmarlo Registrarlo Tanto personalmente Como para Que alguna persona Se sienta Identificada Y desde Si te sientes así Si sientes que te estás Alejando de tu Objetivo De tu sueño Nunca es tarde Para volver a Retomar tu camino O sea lo que sea Muy bien Charlie ¿Dónde escuchamos Estas rolas? Bueno ya vimos Los videos están Disponibles En tu canal de YouTube ¿No? Ajá Y donde más Podemos escuchar tu música Cuéntanos un poco De tus redes sociales Claro Pues lo pueden Escuchar en todas Las plataformas Musicales Está en Spotify Ojalá me puedan Seguir en Spotify Que somos Un poquito Todavía por allá Spotify Deezer Google Play iTunes Ya estamos En todos Los lugares Electrónicos Digitales Ok Y redes sociales Igual Estoy como Charlie Güemes En todas Las plataformas Como Instagram YouTube Twitter Solo en Facebook Estoy como Charlie Güemes Music Porque ya me Habían ganado El nombre Seguro esos fueron Los androides Sí ¿Verdad? No querían que Que les diseñaran Música Ajá Bueno Charlie Güemes ¿Cuándo te presentas? ¿Tienes presentaciones Próximamente? Ahorita solo tengo Una programada Aquí En el Museo A la Madre El 28 de septiembre Museo A la Madre No perdón Monumento A la Madre Monumento A la Madre Ah ya Sí Me equivoqué Monumento A la Madre Y ya Por Instagram Y por Facebook Y todas las otras Plataformas Ya les iré diciendo A qué hora Y qué otros Músicos van a tocar Pero va a estar muy chido Ese evento Es un festival Es como un festival Exacto Ok Sí Entonces bueno Entonces en Estás de fijo En Morelos En Morelos Hay escena O todos se vienen A tocar acá O cómo está la onda Sí Sí Ajá Yo vivo en Cuernavaca Sin embargo Siempre estoy yendo Y viniendo A la ciudad Eh Si hay escena Si hay una escena Hay un grupo De músicos Como muy fuerte Yo creo que en gran parte Por el Centro Molense De las Artes Que fue la primera Escuela de Música Allá Y este Enseñan jazz Enseñaban rock Creo que ya lo están quitando Eh Clásico también Y creo que en gran parte Muchos de los músicos Egresados de ahí Han hecho sus bandas Sus grupos Y este Sí la hay Sin embargo Yo creo que la escena En Cuernavaca Está todavía un poco Y me van a matar Así que mis Mis conocidos Pero yo Yo creo que está Un poco atrás ¿Sabes? Como que todavía Se quedó Mucho en En lo ¿Cómo decirlo? Como en lo muy Tradicional ¿No? Así como Y esto no No lo tienen que tomar A mal Te lo juro Yo amo el rock Y todo O sea Mis influencias Más grandes son rock ¿No? Pero también tenemos Que dar como Espacio a otras cosas ¿No? A cosas más Experimentales Al pop Como lo mío No sé Al jazz Y creo que Cuernavaca Todavía está En esa transición ¿No? Como de decir ¿Qué es esto? Porque a mí a veces Me ven y dicen Creo que Se me quedan viendo Como este freak ¿Quién es? ¿No? Y este Y eso me encanta De la ciudad De que la ciudad Es un monstruo En el mejor sentido De las palabras Y hay mucho espacio A la diversidad ¿No? Pero estamos muy cerca Y creo que poco a poco Va Están yendo muchos músicos De 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 la ciudad A Cuernavaca Y Diceo Se está dando Un intercambio La cercanía permite Hacer muchas cosas ¿No? Lo mismo en Toluca Lo mismo en Puebla Totalmente En algunas ciudades Ni es Pachuca En ciudades Cercanas Pero por nada Que está más cerca ¿No? Totalmente Y siempre ha estado Si uno Se percata Este intercambio artístico Siempre ha estado Por ejemplo Desde Diego Rivera Poyacalo Rófino Tamayo Me parece que era Charles Ningu El Artista del jazz Tenía casa en Cuernavaca Creo que murió ahí De hecho Siempre ha sido como Un lugar de descanso De la ciudad de Mético Pero también ha tenido Como este Esta comunicación Con los dos lugares Pero además Es una ciudad Caótica Como el placer De México ¿No? Tiene Mucho parecido ¿No? Pues sí Pero como En muy chiquito En micro ¿No? Sí Pero pues Somos ciudades Hermanas Por ejemplo Yo llegué aquí En una hora 15 minutos Y la mayoría De mis amigos Nacieron aquí Porque yo soy De los únicos Que nací en Cuernavaca De mis conocidos Es interesante ¿No? Siempre es como Reprendar el trabajo Que estás haciendo En otra ciudad Totalmente Y aunque Ser en Cuernavaca Bueno Música Morelense Suave ¿No? Sí Y creo que Por ejemplo Mucho de lo que hago También es Mi perspectiva De un chavo De Cuernavaca De Cuernavaca Que también Llegó a la ciudad Y obviamente Sí conocí a la ciudad Y siempre me ha encantado Pero también Me asombró ¿No? O sea Llegar a este ritmo De vida Y ver La urbe Así Ya diario Fue como Wow ¿Qué es esto? Adentro ya A veces no sales nunca ¿No? Porque ya cuando vives Aquí te acostumbras ¿No? Yo ya Cuando iba en el metro Era como Es un día más ¿No? Es el metro Pero cuando llegas Es muy muy asombroso Como ver Toda esta Urbe Que está Expandiendo Todo el tiempo Así es Y así Así el resultado Es el trabajo De Charlie Wemes En estos En estos tres videos Que son Experimento Cualquier humano Y el baile del andro El baile del andro Es de fácil Que ya pueden ustedes ver En el canal de YouTube Y en la programación De Rock and Rollario www.rockandrollario.com Ahí tenemos los videos Y ahí este Los estrenos Tenemos un ritmo Impresionante Así como el de la Ciudad de México Se están produciendo Discos Rolas De rock iberoamericano De a diez Diarios ¿No? Entonces son Una locura Donde Durante agosto Simplemente Tenemos mil quinientas canciones ¿No? De estrenos ¿En rock and rollario? Sí En rock and rollario Entonces Te metes Te metes a la sección De estrenos Ahí la imagina Y escuchas lo nuevo Y además Es inconmensurable La cantidad De cosas Que están haciendo De lo que tenemos En radar Nada más Nuevos Supongo que están haciendo Otro tanto Otro así Wow Qué chido Pero qué chido Que den este espacio A diferentes músicas Ajá Y bueno Pues ahí estamos Saludos a Claucia Gómez A toda la gente De la patrón Armando Ortiz Y a toda la palomilla Que nos escucha A través de rock and rollario Charly Gómez Pues yo quiero agradecer Charly Qué buena onda Que usted hayas desplazado Para acá A cotorrer un ratito Para nosotros Y presentarnos Tu música No Muchísimas gracias A ti Y a rock and rollario Por el espacio Qué chido Que tengan estos espacios A diferentes músicas Y pues todo Súper enriquecedor ¿No? Escuchar desde hace rato Ahorita Y lo que va a venir Este Muchas gracias Y pues Muchas gracias a todos Por vernos Y Busquen Charly Gómez Todas las platas Por más Charly Gómez Nos vemos con este tema Que se llama El baile del androide Así es Y a ver qué les parece Gracias Charly Esperamos verte pronto Y Conocer más De tu música Y más de tu trabajo Eventualmente Nos vemos con esto Y a ver qué les parece Vale Llegó un momento En el que me sentí perdido Tratando de encajar En lo que para este mundo Significa ser un adulto Parecía como si estuviera Obligado a olvidar mis sueños Y la verdad No quería volverme Como los androides De mirada cansada Con los que trabajaba En esa fría oficina Quería pertenecer Al otro grupo Al de los arriesgados Los que me ayudaron A volver poco a poco Esta noche saldré a las calles Sin pulir el asfalto de esta ciudad Olvidaré la rutina Olvidaré la rutina y los miedos Comenzaré Que nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo En el baile del androide Baile del androide Que nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo Esta noche saldremos juntos Para darnos mutuo calor Resetearemos nuestras mentes Nos besaremos olvidando el dolor Que agarraré Huiremos juntos a un mundo nuevo Para empezar desde cero Agarraré mis maletas Dejaré mi empleo En el baile del androide Baile del androide Que nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo En el baile del androide Baile del androide Que nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo A veces me siento tan feo Ansiando todo eso que no hice la realidad Siento tu cuerpo latiendo Regresando a nuestra presencia Desconectemos los cables Y volvamos a empezar Recuérdame quién soy Nuestros sueños aún se pueden realizar En el baile del androide En el baile del androide Baile del androide Nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo En el baile del androide Baile del androide De nuestros cuerpos se van sintiendo Y mi armadura se va cayendo Rock and rollario Rock Pop Trova Tu espacio musical Tu espacio musical Y mi armadura se va cayendo Gracias.